Fue en la calle Fue en la calle mientras mi vida tiraba Mi destino entre los dos se atravesó Fue un instante mientras me recuperaba Te encontré valor y descubrí el amor Puedo ver en tus ojos Mi pasado y mi presente estás tú Dame tu mano Acércate a mí No tengas miedo es el momento Abre tus alas y volvemos Cruzando los mares Pintando las nubes y Abriendo horizontes Haciéndonos uno Cruzando los mares Pintando las nubes y Abriendo horizontes Haciéndonos uno con el sol Por tan solo ayer Mejor te conocía Tu sonrisa de entonces me miraba Y los días no han pasado entre nosotros Y los días no han pasado entre nosotros Puedo ver en tus ojos Mi presente y mi futuro Mi presente y mi futuro sigues tú Abriendo horizontes Abriendo horizontes Mejor te conocía Mi presente y mi futuro ¡Cant�! Mi presente y mi futuro Música ¡Suscríbete al canal!